Los cuadros de José Luis Ramírez Rodríguez están habitados por personajes que bien fueron extraídos de fotografías antiguas que encontró en algún bazar en Durango o que bien caminan por las calles de su ciudad. Este artista que lleva más de dos décadas trabajando dentro y fuera de México va a participar en la Bienal de Florencia, la cual se realizará del 23 al 31 de octubre. Hasta donde la he estudiado, la Bienal es un evento muy importante que se lleva a cabo en Italia y en efecto es la número 13. Y bueno, para mí es una dicha y un gran placer estar representando mi país puesto que hasta en este momento tengo entendido sociólico mexicano. Pues representa mucha emoción, un sueño cumplido, una idea que yo tenía sobre mi participación creo que está cumpliendo con ciertas expectativas. El cuadro que ha seleccionado para participar es un óleo sobre lino de gran formato, 3 por 2 metros, cuyo título es El Sueño de Ramona. Es una pieza muy grande que está habitada por cantidad de personas del imaginario y en el centro de la misma está mi hija, que es Ramona. Por eso la pieza se llama así, El Sueño de Ramona. Vendría a ser pues una fiesta infantil que se transforma y que cae en el campo del imaginario porque pues en esta pieza habitan juguetes de ella, habitan personas que ya no están. Que dicho sea de paso, mi padre murió hace poco menos de un año y justo ahí le tocó convivir en esa fiesta. Entonces cuando yo realizo esta obra, trato de juntar y amortiguar todas esas emociones que hay entre mi hija que cumple en ese momento seis años y justo que mi padre acaba de morir. La Bienal fue fundada en 1997 y forma parte del Circuito del Arte Internacional. Este año el tema es la mujer y José Luis Ramírez espera dejar una buena impresión con su pieza. Y algo que caracteriza de mi obra es de que siempre procuro que las personas que aparecen en mi obra son personas reales de carne y hueso y que van caminando por las calles de Durango. Me gusta mucho trabajar eso. Me encanta mucho que se tome en cuenta como todas estas expresiones y que tienen muchísimo colorido. En esta pieza de los sueños de Ramona, el señor Ramona, es justo eso es lo que sucede. Pongo personas que están afuera de un banco vendiendo empanadas, pero al mismo tiempo están conviviendo con una persona que acaba de llegar de Nueva York y que trae un vestido Dolce & Gabbana. Entonces ese contraste de equilibrios emocionales y socioeconómicos, por qué no decirlo, es lo que yo busco en este último periodo de mi obra. Noticias 22, Alberto Aranda.